Para Juárez van a ser positivas, porque el generar una franca, una zona franca, una zona libre, pues va a tener un beneficio para las empresas de irse a instalar a Juárez. Ahora, hay que tener cuidado de que no sea nada más una instalación de RFCs y de una oficinita cuando tu operación la tienes en otro lado. Ese tipo de candados también todavía no están definidos como van a ser. Se están trabajando, pero definitivamente nosotros vemos como algo positivo para Juárez y para Chihuahua lo que viene a razón del nuevo Tratado de Libre Comercio y sobre todo con las nuevas políticas del gobierno federal.